de este diálogo, en esta entrevista con colegas periodistas que ya están con nosotros acá en estudios. Se trata de Elena Jiménez de Telecom, nos acompaña en esta mañana, y Julio González de Radio Cuyabeno, y saludamos al resto de emisoras, radiales, de televisión, redes sociales que están conectadas en este conversatorio, y damos la bienvenida a la candidata Luisa González, gracias por venir a su convíos. Bienvenida. Gracias, gracias, Víctor, gracias, Elena, Julio, qué gusto compartir con ustedes este espacio, un saludo especial a toda nuestra gente de la Amazonía que nos está escuchando. Vamos a compartir este diálogo interactivo con nuestros compañeros y compañeras, así es que vamos a saludar con ellos también, Elena, buenos días, bienvenida. Víctor, buenos días, buenos días, Luisa, Julio, buenos días, y unidos pues hoy en un conversatorio en la cual podremos despejar varias dudas como amazónicos que somos, sobre todo el que es lo que la población está esperando, bienvenidos. En el poco tiempo que tenemos, ahora hacemos a conversar lo más posible, Ingeniero Julio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor, buenos días, Elena, candidata, buenos días, un gusto estar con usted acá, bienvenida, Julio. Bueno, la dinámica es conversar, cada uno de los compañeros tenemos inquietudes, temas vamos a ir intercutando con ustedes, es que vamos a iniciar con Julio, quien tiene ya la temática para empezar este conversatorio. Bienvenida, no es, no es más candidato. Julio. Bien, muchas gracias, yo voy a topar el tema quizá el más complicado para la zona, la zona petrolera, y también de mucha importancia para el país, el tema, el tema petrolero. Lo voy a colocar en tres partes, y también el tema minero, en tres partes, de acuerdo a la importancia en la coyuntura, una es la cuestión del incremento de la producción petrolera, que es lo que se plantea para financiar los asuntos económicos del país, luego el tema del OCP, ¿no? Y también sobre la cuestión de la minería que está en auge por la zona, sobre todo la minería ilegal. En la cuestión del incremento de la producción petrolera, queríamos saber si se va a aplicar el mismo modelo de gestión que se viene aplicando, que es, el presidente ha dicho que va a duplicar, o aspiraba a duplicar la producción petrolera, si es que se piensa licitar nuevos campos petroleros, si es que se va a aplicar lo que se venía aplicando ya, con la recuperación mejorada de los campos antiguos, de los campos maduros, si es que se va a concesionar la administración a otras empresas petroleras, aparte de Petroecuador. Y en la cuestión del OCP, como ya se acaba el periodo de concesión, que es de 20 años, justamente en este año, queríamos saber si es que será migrada a Petroecuador, si Petroecuador va a operar OCP, y aquí en adelante, y aquí, este, se está generando el problema de la ruta, del oleoducto de OCP, que es este, el problema del socavón, del río Coca. Y si es que se va a tomar la decisión de cambiar la ruta, al lado derecho del margen, como se ha planteado técnicamente, que se dijo ya hace dos años, cuando cayó la cascada de San Rafael, que se tenía que hacer técnicamente, pero hasta ahora no se ha hecho nada, ni siquiera los estudios. Eso, y en la cuestión de la minería, bueno, la política minera, para esta zona, se ha declarado, zona de protección, por ejemplo, la cuenca del Aguarico, el Aguarico atraviesa la provincia. Sin embargo, se está dando concesiones y comienzan a aparecer los rótulos de concesiones mineras en los afluentes del Aguarico, es decir, la cuenca se está afectando. Ese sería el planteamiento nuestro candidato. Gracias, Julio. A ver, todo lo que haya ofrecido el presidente actual, el señor Guillermo Molazo, sabemos que es mentira. Cuando estuvo en campaña, ofreció a los jóvenes becas, eliminarse en el SID, eliminar el examen, lo que les negó fue la posibilidad de entrar a la universidad, reduciendo el presupuesto, y así con todos los sectores, ¿no? Entonces, desde Luisa González, Revolución Ciudadana, nuestra carta de presentación siempre ha sido que lo que nosotros decimos, lo hacemos. Y voy a hablar de los temas que usted me dice claramente. En cuanto al incremento de la producción petrolera, es una aspiración. Incrementar la producción petrolera se debió haber aumentado. Ha decrecido la explotación, la extracción petrolera, porque no ha habido un manejo adecuado en Petroecuador, porque no ha habido un trabajo técnico, porque ha habido un abandono de todos los sectores del país. Y aquí hay rondas petroleras que se vinculan con lo que usted me preguntaba si se duplica o no, si se va a concesionado, ¿no? Hay rondas petroleras que hay que hacerlas, técnicamente para que el recurso se quede en el país y sea utilizado para que genere riqueza. Mire, de 21 países, 21 países son, ¿no? Que son de 29 países, que son los que más explotan o extraen petróleo en el mundo. Ecuador ocupaba el número uno en el país que mejor utilizó los recursos petroleros. Entonces, el petróleo sí sirvió durante la década ganada de la Revolución Ciudadana para mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. En la Amazonía se invirtió cerca de cuatro mil millones de dólares. En esta provincia, hospital, unidades educativas del milenio, con residencia, carreteras, el puente sobre el río Aguarico, obras que se vieron reflejadas durante mi gobierno, que ahora la provincia entera está en el abandono. Yo vine anoche por tierra. El gobierno anterior, el gobierno del economista Correa, migró el modelo contractual. Por supuesto. Participación a prestación de servicios. Este gobierno intentó migrar nuevamente a participación. Quería decir justamente eso porque una ronda, la doceava ronda, la migró, la migró a contratos de participación. Esos contratos nos opusimos desde la Asamblea Nacional. Quisiéramos saber si ahora se va a migrar. Esos contratos nos opusimos desde la Asamblea Nacional porque esos contratos fueron los que estuvieron antes de la Revolución Ciudadana que hacían que prácticamente todo el recurso se quede con las petroleras y nosotros como país no recibíamos los ingresos de ese recurso. Y allí ser claros en que decían es que Correa puede hacer obras porque tiene alto precio del petróleo. No, señores. Nosotros pudimos hacer obras porque cambiamos la modalidad contractual y el recurso se quedaba con nosotros, con los ecuatorianos, con los dueños del recurso. Y ese modelo contractual que aplicamos durante la Revolución Ciudadana es el modelo que va a haber en cualquier tipo de ronda que nosotros manejemos. Los contratos se cambian en este año justamente. Igual que el del OCP, la mayor parte de los contratos con las petroleras privadas tienen que cambiarse o tienen que prorrogarse o ampliarse. ¿Cuál es la política en ese sentido? La que la misma política que mantuvimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los dueños del petróleo somos nosotros. Se va a renegociar esos contratos. Habrá que analizar cada caso. Hay que primero devolver la institucionalidad a todo lo que es el Ministerio de Energía, Minas. Hicieron un champú. Un solo ministerio maneja electricidad, minas y petróleo. Eso no funciona así y está demostrado. Vamos a volver a dividir ese ministerio y dar la institucionalidad necesaria para que exista una autoridad competente, clara, que maneje minas, que maneje electricidad y que maneje petróleo, como fue en la Revolución Ciudadana y que sí dio resultados ese sistema. En cuanto a la minería, hay que hacer el censo minero. Hay que ver dónde hay pequeños mineros que trabajan de forma técnica irresponsable y, ¿cómo responsable? Y también, ¿qué podemos concesionar? Mire, normalmente, ¿qué hemos visto en la historia del país? Donde hay un recurso mineral, hay extracción de ese recurso. Si no tomamos control como Estado de ese recurso, lo va a hacer la minería ilegal. Y la minería ilegal es contaminante, destructora del medio ambiente, no genera recursos ni para el Estado ni para la población, pero sí genera violencia y delincuencia. Y hay mucho crimen organizado en torno a la extracción ilegal de recursos minerales. Aquí tenemos que hacer el censo minero y revisar bien quién va a extraer pequeños y grandes. Señora candidata, es muy importante para la provincia, para el país, como le digo, se anunció ya cambiar la ruta en la zona del reventado, porque lo que hay cada vez son derrames. Se reconecta el producto y a pesar de que se dijo que se iba a cambiar la ruta para salvar el problema, no se lo ha hecho. Ahora se va a concesionar seguramente por unos cuantos años más, la pregunta es en ese sentido, o podría pasar a la administración directa de Petro Ecuador. Pero, ¿quién dijo que se iba a hacer la obra? ¿El gobierno actual? Claro, en conjunto, Ministerio de Obras Públicas, Petro Ecuador, Ministerio de Energía. Mire, todo lo que ofrece el gobierno actual y todo lo que ha ofrecido la derecha históricamente, nunca ha cumplido. Y modestia aparte, el único gobierno y el único partido político que cuando ha ofrecido, ha cumplido, se llama Revolución Ciudadana. Y lo demostramos con obras. Nosotros tomamos el control de nuestro recurso minero y petrolero y lo vamos a volver a hacer. El tema es más precoceso-beneficio porque hay muchos gastos en a cada rato estar reparando los cortes del oleoducto en esa zona. Van como nueve variantes, ya usted conoce, ¿no es cierto? Entonces, dijeron ya no más variantes de la carretera. Y lo han cumplido porque no ha hecho ninguna variante de la carretera. Este, pero del petróleo sí ya van como nueve variantes y yo creo que en los próximos años pueden ser muchos más dependiendo la naturaleza y el socavón. Por eso, a ver, yo vine por tierra ayer, me preguntaban cómo vine. Bueno, yo básicamente me movilizo solo por tierra. ¿Por qué? Porque yo también voy viendo de una vez las vías y voy constatando yo misma cómo está el estado de esas vías. Vinimos anoche de Quito, salí de una actividad en el sur de Quito con mujeres y tomamos inmediatamente la ruta hacia acá. Me dijeron, mira, hay dos rutas, por acá evitamos ese paso, es más lejos. Le dije, no, vamos a pasar por allí porque necesitamos constatar cómo están el estado de las carreteras y más allá de que nuestro compañero Combs Córdoba, candidato a la asamblea actualmente, fue el que más peleó por ese presupuesto para que se construya la variante y se solucione el tema de la vialidad. Él mismo tuvo un accidente de tránsito por el estado de las vías, se volcó en su camioneta y eso es lo que queremos evitar que pase con todos los ciudadanos. Hay que hacer la variante, hay que revisar el informe técnico, el estudio, que sea definitiva pero que empiece ya la construcción. Nosotros vamos a invertir un poco más de 500 millones de dólares en vialidad para este año y medio de gobierno para poder hacer esas obras de infraestructuras tan necesarias en la Amazonía como es lo del socavón. Lo del OCP hay que ver técnicamente que sea ya una derivación de por dónde debería pasar. Es mejor lo que usted dice, invertir una sola vez que estar parchando en cada momento. Y no solo eso, hay que revisar todos los contratos petroleros en los que ya se revierte, se acaba la concesión y se revierte la propiedad al estado ecuatoriano. Hay que ver cada uno técnicamente para ver si se vuelve a entregar mediante la función delegada a alguna empresa, a otra, a la misma o ya lo manejamos Petroecuador, que Petroecuador con buena administración ha demostrado que sí funciona y que sí es una buena institución pública. Más allá de casos aislados que se han ido dando y otros no tan aislados de corrupción, pero ahí se requiere mano dura también contra esos casos de corrupción. Y acuérdese que parte de esos casos de corrupción llevó a la muerte del secretario particular de Lenín Moreno, el señor Augusto Briones, que supuestamente se suicidó en la cárcel cuatro, apareció suicidado, es lo que piensa mucha gente, ¿no? Que era uno de los principales testigos de la corrupción entre Lenín Moreno, el excontralor Pablo Selly y Petroecuador. Muchas gracias, candidato. Avancemos en este conversatorio, me corresponde abordar el tema de realidad, usted ya hizo una introducción a la temática, conoce la problemática de la región amazónica y la pregunta es justamente eso, cuando su Andrés Arauz acaba mencionaba de que tienen ya un plan o van a sacar un plan. Sí. Para anunciarlo al país, algunos puntos, más de mil puntos de mantenimiento vial, decía. Sí. ¿Cuáles son esos puntos? Podemos, en términos generales, un poco ubicarlos en el contexto nacional y regional. Bueno, es a nivel nacional, tenemos Azogues, la ruta que va hacia Incapirca, por ejemplo, que es una ruta, es una ruta que genera turismo hacia Azogues, Azuay, en Azuay, para llegar de Guayas a Azuay, pasas por la reserva ecológica, se me fue el nombre en este momento, la reserva ecológica por la que pasas cuando vas a Azuay, desde Guayas, el Cajas, el Cajas, la vía también, causa problemas de conectividad, Guayas, Azuay, esa ruta también se la va a reparar, pero así tenemos en todo el país, o sea, si les nombro los mil puntos, yo puedo ponerles dos ejemplos de rutas que además las he recorrido, que necesitas conectar provincias que son sumamente productivas, aquí, la troncal amazónica, el tema del socavón está en la lista y está en las prioridades, de hecho, no podemos tener la Amazonía así aislada, mire, uno de mis destinos favoritos, cuando trabajaba con el presidente Rafael Correa, era venir hacia la Amazonía, porque me queda sumamente cerca, y después de un trabajo de dieciséis horas diarias, tú quieres llegar en cinco horas a un destino, yo salía a las siete de la noche de Quito, y en cuatro, cinco horas, yo ya estaba en la Amazonía, y venía con mi hijo pequeñito a disfrutar de la Amazonía, porque la carretera era buena, pues. Pero yo llegaré más rápido si avanzamos a un proyecto que todo mundo espera acá y sueña, a cuatro carriles, ¿es posible, tiene pensado usted, iniciar por lo menos con asignación de presupuesto para los estudios, que sea lo primero de lo primero? Mire, lo primero va a ser reparar la vialidad que a algunos falta, es un año y medio, es un gobierno muy corto, sí hay que planificar para futuro, pero lo primero va a ser arreglar este tema del socavón, son varios millones de dólares, es una obra bien fuerte, ¿sí? Que la vamos a empezar a hacer desde este año y medio, sí, porque es urgente, la conectividad de sucumbíos con el resto del país, esa como una obra prioritaria. ¿Y mantenimiento vial, por ejemplo, la Puerto del Carmen, no se ha topado mantenimiento desde que se construyó hace muchos años? Mire, y esto pasa en todo el país, y eso quiero que me escuchen los ciudadanos, no es que solamente pasen la Amazonía por ser Amazonía, le pasa al Ecuador entero, y sí, de aquí sale el petróleo, debería ser primero atendida la Amazonía, pero lamentablemente hemos tenido seis años de abandono, que a mí me decían, oiga, pero la carretera ya se dañó, yo les digo, sí, pero es que se las dejamos hechas hace seis años, hace siete, hace diez, y si en estos seis años no le hicieron mantenimiento a la obra que le hicimos, mire, si usted no barra su casa, se ensucia, se deterioraron muchísimas carreteras por la falta de mantenimiento preventivo. Eso es real en el país, los cuatro carriles, ¿es posible acontar en la Amazonía una vía de cuatro carriles, por lo menos la principal, una que nos conecta rápido? Habrá que planificarla, yo que soy una, me encanta venir a la Amazonía, soy, es uno de mis principales destinos turísticos, siempre, más allá de que ahora me tocará venir por trabajo, considerando que vamos a ganar las elecciones, lo que dicen las encuestas, vamos a revisar en qué zonas, en qué fases, hasta Papayacto tenemos cuatro carriles, en cuántos años, porque toda la Amazonía es bastante, lo hicimos ya en la zona centro, ¿no? Ahí hay una Panamericana, pero está concesionada, entonces habrá que revisar si se lo hace desde el gobierno central, si se lo hace mediante una concesión, cómo podemos hacerlo, si es factible o no, pero sí, hay que ampliar los, a los cuatro carriles, es un pedido bastante importante, urgente, vamos a transformar la patria nuevamente, vamos a levantarla, ¿no? Sí, cierro con el tema de realidad, la última pregunta, eso tiene que ver con el proyecto Manta Manaos, que el expresidente empezó en su gobierno, y que está ahí, el puerto Providencia, está abandonado, está votado, tiene que ver con la conexión multimodal, y la carretera es clave desde Manta a Sucumbíos, hay una carretera de cuatro, seis carriles ya iniciada desde Puerto Providencia, Chuchufindi, entonces hay que complementar toda la red vial. ¿Y el puerto Providencia, qué va a pasar puntualmente con Puerto Providencia, tiene pensado hacer algo por ese puerto, o va a quedar ahí? Sí, me llena de tristeza cuando recorro el territorio y escucho obras tan importantes que daban dignidad y que daban dinamismo económico a nuestras provincias, yo vengo de una provincia que también fue sumamente olvidada durante décadas, a excepción de la Revolución Ciudadana, que fue la única que nos hizo las carreteras a nosotros y los puentes, y veo que todo está en el abandono, vamos a volver a levantar ese proyecto, ese puerto que cuando lo inauguramos fue un orgullo que pueda navegarse, incluso que se pueda habilitar el comercio, la conectividad con Brasil, etcétera. Vamos a volver ese camino de desarrollo, pero hemos retrocedido en estos seis años, hemos retrocedido veinte, nos dejaron más atrás de lo que habíamos, de lo que teníamos en el Ecuador. Mire usted que cuando nosotros recibimos el gobierno tenía diecisiete homicidios por cien mil habitantes, cuando lo entregamos llegó a cinco, y hoy día está en niveles que jamás imaginamos como patria. Tenemos el tema de seguridad más adelante, voy a pasar entonces con Elena para que, bueno, acá hay un problema del aeropuerto, igual no tenemos vuelos comerciales, el aeropuerto está construido, pero no hay vuelos comerciales. Sí, ahí, ahí, eso del aeropuerto es importante, también nosotros fortalecimos el aeropuerto y teníamos los vuelos desde TAMI, pero ciudadanos que me están escuchando, ustedes se acuerdan cuando decían exceso de gasto público de la revolución ciudadana, estado obeso, nunca fue gasto, fue inversión, invertimos en carreteras, invertimos en hospitales, invertimos en infraestructura, invertimos en esos aeropuertos tan necesarios y habían vuelos desde TAMI, y qué pasaba allí, TAMI tenía pérdidas, sí, porque esos vuelos nadie quería hacerlos y eran costosos, pero nosotros como estado, para garantizar la movilidad aérea de los ciudadanos de la Amazonía, de sucumbíos, compensábamos, pagábamos un poco, asumíamos un poco de... Sí, subsidiábamos, pagábamos, nosotros asumíamos eso, ¿para qué? Para garantizar a los ciudadanos de la Amazonía, de sucumbíos, la movilidad, pues... Pero cuando estuvo ese subsidio y se terminó quebrando TAMI. Mire, este gobierno que ha quebrado todo. El Banco del Pacífico, que era el que lideraba los índices de crecimiento y demás, ya no, ya lo han venido destrozando. CNT, que era una de las mejores instituciones, la están destrozando. ¿Qué es lo que no han destrozado, por favor? Hasta la moral del país la han destrozado. Elena, vas a continuar con el siguiente tema, candidata. Candidata, pues, si bien es cierto, revisamos un poco su plan de trabajo, en la cual nos llamó la atención algo, y es justamente la justicia para las mujeres y niñas. ¿A qué se debe esto? ¿O en qué se va a enfocar netamente este trabajo? Elena, y las dos aquí, que somos mujeres, ¿no? Usted es una mujer que trabaja, yo no sé si tiene hijos. Dos. Dos hijos, yo también tengo dos hijos, dos varoncitos. Igual. Preciosísimos, que a veces me da ganas de comérmelos, del coraje que me hacen tener, pero son el tesoro más grande de la vida. Mire, ¿cómo somos las mujeres? Nos levantamos de mañanita, al menos a mí me toca, hacer el almuerzo, porque mi hijo almuerza en el colegio, y resulta que no le gusta, porque una vez dice que encontró un cabello en la comida, y yo no sé, que ha de haber sido hasta de él mismo, yo creo, pero que no, que quiere que yo le prepare el almuerzo. Entonces me levanto, hago el desayuno, hago el almuerzo para él, hago el almuerzo para mí, lo levanto, lo siento a desayunar, corro a la esquina a llevar lo que coja el bus, lo mando a la escuela, regreso, dejo medio ordenadas las cosas, empaco mi almuerzo, empaco las cosas, corro a trabajar. Así somos las mujeres, y seguimos, y con una sonrisa en la cara, ¿no? Y llenas de energía, porque aquí el cansancio no se nos permite a nosotras. A trabajar duro. Eso que es lo que nos ha ocasionado a nosotras, en muchos casos, cuando tú ya vas creciendo, empieza el hostigamiento también a las mujeres, en mi caso. Miren, yo trabajé 10 años con el presidente Rafael Correa, fui jefa de su despacho, fui jefa del gabinete ministerial, es decir, yo era la jefa de los ministros, yo les pedía informes a los ministros, seguimiento, las obras, cuánto estaba hecho, que cumplan, y ministro que no cumplía, ministro que se iba, si no corregía, se le alertaba, esta obra tiene que inaugurarse en tal fecha, y me la inaugura, y si había un problema, resolvamos, pero a mí no me venían con historias de que no puedo, y además se les obligaba a los ministros a que vayan a territorio, cuando no iban, iba yo, y ahí se salían corriendo, porque yo constataba las obras. Esa es mi formación profesional en cuanto a la experiencia. Soy abogada, tengo una maestría en alta gerencia, obtenida en el IAEN, aquí en Ecuador, tengo una maestría en economía internacional y desarrollo, obtenida por la Universidad Complutense de Madrid, un título oficial de dos años de estudio, una de las mejores universidades de Europa. ¿Y cuál es el comentario? Que yo llegué aquí sin méritos, que yo no tengo la capacidad ni el conocimiento, que... y ya empiezan además las críticas de tipo sexual, y a eso, y ese mismo, y esas mismas expresiones que hacen con Luisa González, que es la única mujer candidata a la presidencia de la república, la hacen con muchísimas mujeres en el mundo, y me juzgan y me acusan por ser madre soltera, y me investigan a qué edad me gradué, del colegio, de la universidad, y eso, ustedes han visto que le hagan a los siete candidatos hombres, a ninguno, y me lo hacen a mí. Cuando una mujer empieza a subir, empieza a llegar más alto, cuando queremos ser gerentes de una empresa, cuando queremos conseguir sueños, y trabajar por la sociedad, nos quieren bajar la cabeza a golpes, pero nosotras volamos más alto que eso, con capacidad, con experiencia, con conocimiento, y esa violencia que han hecho sobre mí, la hace sobre millones de mujeres, y muchas mujeres, al ver ese ataque que te hacen denigrando tu honor, el de tus hijos, muchas mujeres casadas, el de su marido, su familia, muchas dirán, mejor no, me quedo hasta aquí, y muchas habrán soñado en ser las gerentes de una transnacional, diputadas, asambleístas, etcétera, y por temor al que dirán, y a que sean juzgadas, mejor se detienen y no siguen creciendo, a esas mujeres yo les digo, vamos a salir adelante juntas, hay que volar más alto que los ataques, y la violencia a las mujeres ha crecido en este periodo, femicidios, violaciones, falta de atención en los servicios públicos, tengo el caso de una jovencita de un poco más de 20 años, fue violada por un grupo de hombres, varios, fue a fiscalía, en Guayas, y le dijeron que no le pueden recibir la denuncia porque posiblemente son chicos de una banda, que vaya a otra unidad, fue a otra unidad, y lo que le dijeron fue regresate a tu provincia, porque ella es de mi provincia, es de Manaví, no hubo cómo poner la denuncia, y esos casos se replican en cada rincón, no hay protección a nosotras, a las mujeres. Amigata, si bien es cierto, algo importante que usted topa, el tema del mejoramiento en servicios, en cuanto se refiere a la salud, ¿qué hacer? Si bien es cierto, aquí se inauguró un gran hospital, pero ¿de qué sacamos si no tenemos especialistas? El área oncológica está totalmente abandonada, los pacientes oncólogos tienen que viajar muchas veces hasta 16 horas porque les derivan a Machala, les derivan a Loja, ¿qué hacer con todo esto? ¿De qué nos sirve tener un remendo hospital? Si no hay turnos, no hay especialistas, ¿de qué manera trabajar esto? ¿Y de qué manera también hacer concientización en los adolescentes? Porque ha habido un incremento de embarazo adolescente, en la cual también se ve la desnutrición crónica, que ya vivimos aquí en la provincia de Sucumbidos. Ya, solo para concluir el tema de las mujeres, vamos a fortalecer lo que es el Ministerio de la Mujer, y vamos a trabajar creando una comisión especial que dé acompañamiento y seguimiento a las madres que perdieron a sus hijas víctimas de femicidas, para que sepan que no están solas, que hay un gobierno presente que las va a acompañar en la parte judicial, en la parte técnica y en integrado por mujeres. Todo eso lo vamos a trabajar juntas en cuanto a la a la medicina. Solo un tema para concluir el tema de mujeres, perdón, soy yo la que se está extendiendo. Este, mire, yo soy la única candidata mujer a la presidencia de la república y me atacan. Hay siete candidatos, hombres, a presidente, que se vieron obligados a poner en su binomio una mujer, porque la ley así se los impuso. Pero, ¿dónde están esas candidatas a la vicepresidencia de la república? ¿Qué agenda están haciendo? En estos seis años la mujer ha sido invisibilizada. No hemos tenido voz ni participación activa en el gobierno. Creo que ahorita tienen, si acaso, dos ministras que ni se la siente, ausentes totalmente. La mujer, no ha tenido un rol importante en estos seis años de gobierno, de estos dos gobiernos, invisibilizadas, y vemos también que estamos tan invisibilizadas que la violencia contra nosotras ha crecido y no hay cómo levantar la voz y no hay quien nos proteja. Esas siete vicepresidentas, candidatas a vicepresidenta, no las vemos en recorridos, no las vemos en territorio, no las vemos activas, pero si llegan a ganar, deberían ser parte activa, pues, ustedes, a mí en todos lados me dicen aquí estuvo Andrés, entrevisté a Andrés, recorrió Andrés, por supuesto, pues, por aquí hay un equipo de trabajo, es mi candidato a la vicepresidencia, ya quisiera yo que haya un debate entre candidatos a las vicepresidencias, porque van a ser autoridad, pues, vamos a pagarles un sueldo, pero sobre todo a las mujeres que me están escuchando, siete candidatas a vicepresidencia y los candidatos a la presidencia las tienen invisibilizadas a esas mujeres, es decir, si ellos ganan, ese va a ser el rol nuestro, invisibilizadas, y ahí concluyo el tema de la mujer, voy al tema de la salud, el país entero, es terrible, sería bueno decir, sí, a esta zona han desprotegido, a esta zona no le han dado infraestructura, educación, vialidad, no, son 24 provincias del Ecuador en el abandono absoluto, pero aquí quiero que me pongan atención en algo, nos crean un problema y nos venden la solución, en cuanto a las medicinas, en el gobierno de la revolución ciudadana, nosotros dejamos el abastecimiento de medicinas sobre el 92%, hoy día ya no encontramos ni paracetamol, nos crearon el problema al crear el desabastecimiento, y nos venden la solución, ¿cuál era la solución? Privatizar las farmacias, ¿quién se beneficiaba al privatizar las farmacias? El asesor a don Norem de Guillermo Lazo, el señor Cueva, que tenía incidencia sobre la política pública y que pertenecía al grupo Difare, la red de farmacias que se benefició de la privatización de las farmacias a costa nuestra, de haber perdido nuestro derecho a la salud. Vamos a volver a las compras públicas, y lo he dicho claramente, vamos a volver a las compras públicas que nos dieron las medicinas en las farmacias, vamos a volver a contratar a los médicos. Hasta el año 2021, fueron despedidos cerca de 6.000 personas del sistema de salud, entre médicos, enfermeras, técnicos, y es el peor de los mundos, ellos en el desempleo y nosotros necesitando atención urgente. Crearon un problema en todo el sistema de salud para poder derivar a las clínicas privadas. Todos derivan, la mayoría se deriva, y nosotros no tenemos un acceso digno, vamos a fortalecer el sistema de salud nuevamente, y que funcione, como funcionó con la revolución ciudadana, y lo que tengamos que aún mejorar, como funcionaba, lo vamos a mejorar. Tenemos ya pocos minutos para ir cerrando la entrevista, el tiempo realmente es oro, vamos a bajar los tiempos a dos minutos, tres máximo para interactuar, y eso nos queda unos temas por fuera, candidata. Unos minutos más, dígales. De esta parte no hay problema, depende de ustedes, de ustedes o ajena depende, ya vamos a unos minutitos más, no hay problema. Vamos a aprovechar, aprovechar como en el debate. Segundo les dan, acabamos de darle minutos. Julio, seguimos con el siguiente tema. Muchas gracias. Nuevamente, señora candidata, nos vamos con un tema muy, muy difícil, sobre todo para la zona. Ya menciona que la industria petrolera es la que marca la vida, acá tanto por los impactos económicos, también, sobre todo por los impactos sociales, ambientales. En la cuestión de los impactos sociales, llevamos un lastre que nos ubica en las provincias de la zona petrolera, las provincias más pobres del país, en cuanto a necesidades básicas y satisfechas. Entonces, vamos a averiguarle a usted, finalmente, para los pasivos ambientales. Y en ese sentido, algo que acá ya se ha comenzado a hacer, es solicitar a la justicia que intervenga para que se quite los mecheros, porque los mecheros generan impacto a la salud, definitivamente. Entonces, la justicia ya ha dado un dictamen de que se vaya retirando los mecheros paulatinamente hasta el 2030, pero ya ha comenzado, se ha incumplido en todo. Entonces, allí viene el conflicto, puesto que no se cumple ni siquiera el dictamen de la justicia por parte de Petrocuaro. Entonces, al respecto, queremos escucharle a usted. Queremos también hablarle sobre la participación de la Amazonía, particularmente de la zona petrolera, en la renta petrolera. Se hace la ley amazónica, pero finalmente no se cumple la ley amazónica. Allí hay dos fondos, uno que viene directamente a los GATS, a los municipios, gobiernos provinciales, parroquiales, y ese fondo, bueno, llega atrasado o no llega. Se les debe mucho a los municipios. Al respecto, quisiéramos una respuesta concreta, porque hasta por ley se dice que tiene que depositarse les mes a mes. Y hay el otro fondo, el fondo común, que es un fondo creado para cubrir lo que no hacen ni siquiera los municipios. Esto es para las necesidades básicas y satisfechas de las poblaciones más impactadas. Quisiéramos al respecto cuál va a ser su posición como presidenta, en caso que gane la presidencia, con respecto a eso, porque fundamentalmente se da direccionamiento político al Ministerio de Finanzas para bloquear que fluyan los recursos. En la cuestión del Yasuni, de una vez le voy a preguntar, para nosotros la pregunta más importante de las elecciones, son importantes las elecciones, incluso la elección del binomio presidencial, pero en la zona definitivamente al parque lo queremos más como parque, antes como un parque industrializado por la industria petrolera. Entonces, al respecto, también hemos oído que la Revolución Ciudadana, así lo dijo su binomio a la vicepresidencia, de que se dejara libertad para que opte la ciudadanía por ese tema. Al respecto, quisiera escuchar también, Presidenta, su posición como candidata. Pero me dan más minutos porque son varias preguntas. De resumir. Es una provincia complicada en términos de... Voy rapidísimo. Ya, vamos rapidísimo. En cuanto a la justicia, ¿no? A que ya existen pronunciamientos de la justicia, seguramente serán acciones constitucionales que son de cumplimiento inmediato, que también se han incumplido, lo han incumplido con los médicos. Hay médicos que han ganado acciones constitucionales que son de cumplimiento inmediato, hay maestros. ¿Y sabe lo que ha hecho el Estado? Caso omiso. ¿Y sabe qué hace la justicia? Se calla, cuando debería destituir al funcionario que no acata. No hacen caso a nada. Este país es tierra de nadie. Por eso yo les digo que hay que recuperar primero el control del Estado. No puede ser posible que aquí nadie trabaje. Y esa es otra de las razones por las cuales nosotros estamos pensando en una asamblea constituyente. La función de justicia no funciona. Lo que usted me dice, hay una orden judicial, hay un pronunciamiento y no a sentencia. Y los jueces, dejan que el Estado haga lo que le da la gana y no cumpla. Mire, cuando yo trabajaba en el gobierno, donde me llegaba a mí un documento con una sentencia de una acción constitucional, así no me guste. Este instante cumpla, por favor. ¿Por qué? Porque la ley te dice que si tú no cumples, tú eres destituido. Aquí no ha pasado nada. El Ecuador se volvió tierra de nadie. Vamos a revisar, cuando seamos gobierno, qué es lo que está pasando con los mecheros, y que vayan cumpliendo el cronograma que debe existir, de ya irlos retirando. ¿Ya? La ley amazónica, lo que se les entrega a los GATS. Antes de la Revolución Ciudadana, ¿sabe cómo obtenían los presupuestos las alcaldías y las prefecturas? Se buscaban al asambleísta amigo, al congresista, al diputado amigo, para ir a tramitar la partida presupuestaria a finanzas, para que finanzas les entregue la partida presupuestaria, y cobrar un dinerito por ahí una comisión. Así funcionaba el Estado. ¿Y eso qué era? Corrupción institucionalizada. Así tramitaban, traficaban con votos en el Congreso. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos que sea directo transferencia desde el Ministerio de Finanzas a los alcaldías y Prefecturas. Hoy tenemos un gobierno que no les transfiere y que además, si la autoridad local, si el prefecto, prefecta, y el alcalde o alcaldesa no son afines, no le dan los recursos. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, así nos dieran palo día y noche. Nosotros transferíamos los recursos. ¿Por qué? Porque tú no miras la bandera política, pues. Tú miras la necesidad de la gente. Y hubo obras que ni siquiera nos correspondía a nosotros y las hacíamos porque era una necesidad urgente de la población. Y los recursos llegan atrasados, ¿no? No, es que no, mire, no hay Estado. Hay una ausencia absoluta. Lo único que han hecho negocio aquí son los bancos. ¿Por qué? Porque el presidente es un banquero y todo lo que le ha importado es enriquecerse. Es lo que siempre ha hecho. Y encima más, sacó un decreto ejecutivo en el que le redujo el presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas y encima más les exige que ellos cumplan con competencias del gobierno nacional. Vamos a devolverle el presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas. Yo ya he dicho que voy a eliminar ese decreto ejecutivo para que tengan su presupuesto y vamos a empezar las asignaciones presupuestarias que vayan recibiendo el dinero las alcaldías y las prefecturas, sin distinción de bandera política, porque no se trata de qué alcaldía es o qué prefectura es. Se trata de la población que requiere urgente atención. Y en cuanto al Yasuni, mire, aquí el Yasuni se viene explotando desde los 70, petróleo. El bloque 43 desde 2016. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae el crudo y se lo transporta fuera del parque. Al otro lado de la frontera, Perú se está extrayendo. Se está llevando todo el recurso y generando desarrollo, no sé, o no, para su país. Habrá que ver cómo ellos usan ese recurso. Pero como ya les dije, Ecuador, de 29 países, Ecuador fue el primero, el mejor uso del recurso petrolero, frente a 29 países del mundo, porque nosotros lo convertimos en escuelas, en carreteras, en medicinas, en hospitales. Yo he sido clara en decir, número uno, quien nos dijo y propuso que ese petróleo se quede en tierra, también tenía que proponer, ¿cómo voy a compensar esos 1.200 millones anuales que dejo de percibir? Y no solo eso, hay cerca de 900 contratos en torno a la extracción petrolera ahí en el Yasuní, que usted, que el ciudadano que me escucha, que yo, vamos a tener que pagar en indemnizaciones, probablemente más de 15.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a pagar? Debieron haber propuesto también que medidas de compensación y de dónde vamos a sacar 15.000 millones de dólares, que ni las reservas internacionales del país llegan a ese monto. La iniciativa que fue reconocida, admirada por todo el mundo, para que se quede bajo tierra, nació justamente la revolución ciudadana, el presidente Correa. Y no conseguimos los fondos. No se consiguió los fondos, se aspiraba 3.500 millones de dólares, si es que el mundo le daba al Estado ecuatoriano, y con eso se quedaba bajo tierra. Los resultados, les digo, y especialmente para la Amazonía, para esta zona, que es de explotación, ya de más de 55 años, los resultados son esos. Necesidades básicas y satisfechas en el último lugar. El tema de los 3.500 millones de dólares de la Amazonía se ha recuperado como 5.000 millones de dólares en estos últimos seis años, y el resultado es eso, o sea, es una provincia totalmente aislada. Entre las más inseguras del país, por supuesto, no tenemos aeropuerto, los dos vías estratégicas que se comenzaron a hacer, el proyecto Mantamanados, el puerto Providencia Parado, la interoceánica que se la comenzó a hacer hace más de 20 años, en el gobierno de Sixto de Gran Vallén, está en un tramo, es la única carretera, la de la frontera norte, la que no está terminada, no está asfaltada. Entonces, es la realidad también. Está, es, yo entiendo la preocupación nacional, la visión nacional, pero el resultado, este, en la Amazonía, es así de concreto, y el sueño también es que se quede el parque para el futuro. Perfecto, pero díganme, ¿de dónde van a salir los 15.000 millones de indemnizaciones? ¿De dónde vamos a sacar? Son 15.000 millones de dólares para un pueblo que, como usted mismo me dice, no tiene inversión. Mire, nosotros hicimos ese puente sobre el río Aguarico, hicimos unidades educativas del milenio, que tenían vivienda para profesores y para alumnos, hospitales, abastecimiento en medicinas, carreteras, cerca de cuatro, un poco más de cuatro mil millones de dólares invertimos en la Amazonía, en obras. Seis años que el país está abandonado. Ese socavón que tanto lo ha peleado, lo peleó en la Asamblea Nacional Combs Córdoba, como asambleísta, nunca nos dieron atención. Llamamos ministros, lo propusimos en el pleno de la Asamblea, en las comisiones, porque hay un gobierno ausente, que no ha sabido utilizar los recursos del petróleo, pero ya le digo, a nivel mundial, Ecuador ocupa el puesto número uno en el país que extrae petróleo que mejor ha usado. Permítame, solo permítame concluir. Entonces, aquí hay que ser responsables con la patria. Totalmente de acuerdo. 15 mil millones de dólares que tenemos que pagar. Díganme cómo vamos a pagar. En la parte técnica, yo diría también el enfoque a ubicar que allí hay muchos intereses. Interés de que siga explotando a cualquier trance, porque el corte de agua es de ocho barriles de petróleo, de crudo pesado, por, a cambio de noventa y dos barriles de agua que tienen que reyectar y a un alto costo. Es decir, los mil dos cientos millones de dólares también se van en la operación. En la renta, la renta es mucho menos para el Estado. Y el asunto es de que también se plantea otras alternativas para recuperar el petróleo de los campos maduros. Entonces, por ponerle un ejemplo, en el gobierno anterior, sí, para terminar, para terminar, porque el enfoque también es de que hay muchos intereses que tienen que revisarse al menos. Hay una planta en el que se finbi, de 130 megas, que la hizo precisamente su gobierno, ¿no? Y no funciona porque no la conectan, prefieren... Pero es que seis años, hace seis años, no estoy yo en el gobierno, hace seis años, no está Rafael Correa en el gobierno, hace seis años, el país está abandonado. Nosotros dejamos al Ecuador como un país seguro. Ecuador se vendía en el mundo entero a través del Old Unity Ecuador. Ecuador ama la vida, que venga el turismo, la Amazonía que tiene tantos tesoros y que movía la economía local con el turismo. Hoy día, como usted lo ha dicho, han convertido a Chuchufindi en una de las provincias más violentas. Cuando nosotros dejamos a Ecuador como el segundo más... como el segundo país más seguro de Latinoamérica, somos el primer país en saber invertir bien los recursos del petróleo a nivel mundial. Revisen los datos. Mire, cuando hay un gobierno presente, el país camina, pero son seis años que se fue la revolución ciudadana y lo único que han hecho es destrozar todo en la patria. Y voy a volver al tema del Yasuní. 15 mil millones de dólares aproximadamente. Este es un cálculo empírico, ¿no? No es técnico y habría que analizarlo. Pero haciendo un cálculo así empírico, ¿de dónde vamos a pagar si solamente las reservas internacionales son como siete mil millones? ¿De dónde vamos a pagar quince mil? De usted que me está escuchando, padre, madre, de familia, ¿de dónde vamos a pagar cuando yo tengo que darles a nuestros niños, a nuestros padres, a nuestros enfermos de cáncer, medicina? En este país no se puede morir una persona por pobre, debe tener una atención digna. En este país no se puede morir una persona en las puertas de un hospital, porque no hay medicinas, porque no hay atención digna, no hay médicos, no hay equipamiento. Esa es la prioridad del Estado. No puede morirse una persona por pobre. En Europa estas cosas no pasan. Nadie se muere en las puertas de un hospital. Y hacia allá tenemos que ir como país. La vida debe ser lo primero. Y perdón que me indigne, pero yo no tengo servicios de salud privada. Yo no tengo seguro privado. Yo soy igual que ustedes, usuaria del sistema de salud público. Y quiero un sistema de salud que le garantice a mi gente del campo, porque yo vengo de la ruralidad, y a los de las ciudades, y a todos los ecuatorianos, que no se va a morir por no tener para pagar una receta médica o para pagar una seguridad privada. Y yo he sido clara en el tema del Yasuní, por responsabilidad. Yo no soy aquí para dorar la píldora, tampoco soy aquí para mentir a la población, ni para hacerme la listilla de dar un discurso político. No, yo voy a decir de frente la verdad, para mentir, para engañar al pueblo. Y hemos tenido pues a Guillermo Lazo que ofreció de todo y nunca cumplió. Les voy a decir la verdad. Yo, en la consulta del Yasuní, personalmente, como Luisa González, no lo hablo como Revolución Ciudadana. Yo voy a votar no. Gracias. Vamos a ir cerrando ya, hay temas pendientes, nos piden ya tiempo igual quienes están acompañándole. Solamente el tema seguridad en la parte final, porque el país realmente siempre quiere escuchar a sus temas los candidatos, hay muchas propuestas, y luego temas educación. Solo puntualmente en seguridad. El problema lo conocemos, en realidad está clarísima. La pregunta es, ¿se puede combatir al crimen organizado, al narcotráfico, que por está incrustado en el país, con acciones propias del Estado, o se requiere, pues, que los otros países, que la región, es un problema transnacional, se se enfrente de manera global este este problema. ¿El Ecuador solo puede salir de este problema? A ver, aquí hay dos fases, una que es propias a a través de fortalecer y depurar a la fuerza pública, y otra que es a nivel coordinado con otros países. Me reuní con los embajadores de la Unión Europea para pedir su apoyo y para trabajar de forma coordinada en lo que es la delincuencia organizada, estas estructuras vinculadas al narcotráfico, como la que está vinculado el presidente Guillermo Lazo con la mafia albanesa. Para poder combatir esto, lo vamos a hacer en coordinación con otros países. El sesenta por ciento de la droga que está ingresando a Europa, ingresa por el puerto de Amberes y sale de Guayaquil. Eso es lo que vamos a combatir, pero de forma coordinada con la Unión Europea. Nosotros tenemos ya un plan para educación también. Muchos de nuestros jóvenes se quedaron fuera del sistema educativo después de la pandemia. Jóvenes que pasan de 19, 20, 21, 22 años y no tienen el título de bachiller. Vamos a hacer un programa de bachillerato acelerado para que nuestros jóvenes puedan obtener su título de bachiller y para la universidad vamos a devolver el presupuesto para la universidad pública, pero mientras vamos equiparando el número de alumnos para que vayan graduándose y accediendo a la universidad y que no hay la capacidad de infraestructura, más allá de devolver el presupuesto a las universidades, vamos a abrir carreras virtuales, porque en muchos casos los jóvenes sólo pueden estudiar en las noches, pero es muy alta la delincuencia todavía. Mientras vamos construyendo al Ecuador como un país seguro, vamos a darle la opción a nuestros jóvenes, y ahí las mujeres somos aún más vulnerables en salir en las noches por la delincuencia. Vamos a abrir carreras virtuales, que puedan estudiar la universidad en carreras virtuales. Vamos a devolverle el futuro y la esperanza a nuestros jóvenes de poder ser profesionales y de poder salir adelante. Solo una pregunta, luego vamos de ocasión. Usted mencionó el largo tráfico de delincuencia se tomó el Estado, Fuerza Armada, Policía, Justicia. Se tomó el Estado, pues. Están contaminados los policías militares. Por supuesto, por supuesto. Y la señora fiscal Diana Salazar tiene una investigación previa sobre narco generales por la denuncia que hizo el embajador de Estados Unidos. Han pasado días, han pasado meses, ya mismo pasan años, y la señora fiscal no da respuesta. ¿Sabe cuál fue la respuesta que yo recibí? Un tuit, un comunicado de la fiscalía diciendo que por favor los candidatos se abstengan de meterse en sus funciones. Señora, nos están matando y nos están matando porque el narcotráfico se ha tomado primero al gobierno nacional y segundo a las fuerzas públicas. Si no, dígame cómo ingresa las armas a las cárceles. ¿Y cuando se lleguen, no se van a dejar contaminar? Vamos a depurar la fuerza pública. Por supuesto que no nos vamos a dejar depurar. Aquí lo que tiene que primar es el derecho a la vida de los ecuatorianos, de nuestros niños. Están usando a nuestros niños como como traficantes. Están llevando nuestros niños, por el amor de Dios. Yo tengo un hijo de nueve años. Están usando niños de diez años para que vendan droga dentro de las escuelas. Hay que rescatar a nuestros niños. El candidato, si bien es cierto, la provincia de Sucumbidos no cuenta con una universidad. Varios ofrecimientos. ¿De qué nos sirven extensiones? Si solamente se pueden escoger dos o tres carreras. ¿Qué va a pasar en su gobierno? Sucumbidos tendrá ya una universidad con varias carreras. ¿Qué es lo que necesitamos ya saber y que sea concreto? Igual manera, rapidito, volverán la dotación de uniformes. Volverán. A ver, primero, en cuanto a la universidad, es un año y medio de gobierno. Vamos a empezar, lo primero, recuperando el acceso de los jóvenes a la universidad, aumentando el presupuesto. Después ya tenemos que ver las universidades. Tenemos pedidos, Santo Domingo de los Sáchilas, Amazonía, que también ha sido una de las luchas de Combs Córdoba en la asamblea, como candidato, como asambleísta en ese momento. La universidad de la Amazonía. Hay que revisar cuándo se puede hacer para empezar a analizar ya el proyecto como tal. Perdón, el proyecto como tal. En cuanto a los niños, vamos a devolver el desayuno escolar, pero desayuno de calidad, la leche. Que vuelva al desayuno escolar de los niños la leche y así atiendo de una vez la necesidad del sector ganadero que tiene que garantizarse el precio justo y vender su leche. Fortalezco al sector ganadero y fortalezco el desayuno de mis niños. Lo segundo, los uniformes. Los uniformes, un padre de familia que tiene tres, cuatro niños, que con lo justo comen, no tienen pues para pagarle los uniformes a los niños. ¿Y qué opta? Por no enviarlos. El peor de los mundos. No van los niños a la escuela. Vamos a darles la dotación de uniformes a los niños. Esos uniformes tienen que estar hechos por la economía popular y solidaria. Esas mujeres de hilando el desarrollo y así atiendo dos sectores y empiezo a generar el dinamismo económico, empleo y los textos infantiles. Hay que entregar gratuitamente los textos infantiles, que no sean un peso para los padres, que los padres sepan que lo único que tienen que ayudar a hacer es mandando a los niños a la escuela. Y nosotros nos encargamos en la escuela de darle seguridad, alimentación, bienestar a nuestros niños. Gracias. Quiero agradecer a los compañeros acá presentes, a la audiencia, a la candidata por acompañarnos en este diálogo. Quiero agradecer a Radio Ecuador, a Silvia presenta, MTV Sucumbíos, Ruta Informativa, Javier te informa, Telecom, TV Canal 2, Radio Cuyabeno, Juancho TV, Star Producciones Max, Noticias con Chocolate, Shuka Medios, Mel Radio, Ecovisión, Silvia presenta Radio, TV Cachito, Difusión, Sucumbíos, Cádiz Informativa en Acción, y Matrizando Radio Sucumbíos. Todos los medios han estado enganchados en esta retransmisión candidata. Me ha llegado a mucha audiencia en nuestra región amazónica, por lo tanto agradecemos a ellos, a Julio, a Elena, por acompañarnos en este conversatorio, a usted, candidata, por permitiérnos estos momentos con la audiencia de nuestro medio de comunicación. Muchas gracias, Víctor, Elena, Julio, por este espacio, a todos los ciudadanos que se han dedicado ese tiempito a escucharnos. Ecuador no estás para experimentar, es un gobierno de un año y medio. Ninguno de los candidatos tiene experiencia y ninguno ha estado junto a ustedes, viendo las necesidades, ni ha demostrado que sabe trabajar por las necesidades ni de la Amazonía ni de la patria. Los únicos somos nosotros, Luisa González, la revolución ciudadana, y por eso, este 20 de agosto, todos cinco, no podemos jugarnos del destino del país. Hay muchas preguntas que quedan pendientes, que la audiencia dirá por qué nos preguntaron estos, ya nos estarán solamente diciendo por qué nos preguntaron otro, pero el tiempo realmente es cortísimo, gracias. Y nos hemos extendido un montón. Eso nos pasa un poquito más. Gracias por ese tiempo igual. A la audiencia de todo el medio de comunicación, mil gracias. Será hasta una próxima oportunidad.